Hola amigos y amigas, hoy os quiero contar algo bastante increíble que nos ha pasado. Mirad, nosotros vivimos en Barcelona, en la capital, y como sabéis, sin seguir nuestros vídeos, tenemos un gato de 16 años, pues que se rasca mucho y que lo único que hace es hacerse heridas, porque es que está todo el día lamiéndose y le tenemos que poner un collar isabelino para que no lo haga. Pues resulta que nos hemos venido de vacaciones al pueblo y, milagro, se ha dejado de rascar. O sea, ya no necesita el collar isabelino. Le habíamos comprado seis y ahora, por arte de magia, ha dejado de rascarse. Nosotros nos hacemos preguntas. ¿Qué debe ser? La ciudad está llena de wifi, contaminación, está llena de estrés, de calor insoportable, y llegas aquí al pueblo, a un sitio de 30 personas, y hay una energía divina, maravillosa. Es que nos hemos quedado alucinados. Y para que lo veáis, os voy a mirar. Ahora le voy a dar la vuelta a la cámara y lo vais a ver, como el pobrecillo está ahí durmiendo tan tranquilo y no se acuerda de ninguna de sus heridas. Es algo increíble. Mirad. Miradlo. Aquí está. Descansando a mi lado. Y mirad cómo está. Increíble, relajadito, tranquilo, sin ninguna presión, sin ningún nerviosismo. Es otro gato. Miradlo. Qué relajadito que está. Qué Terry, cómo estás. Bien. Te queremos mucho. Es Hansa guapo. Que te lo mereces. Ahora se ha levantado porque quieren comer. Fijaros, fijaros. Esto antes era impensable. Antes lo único que hacía era rascarse a todas horas. Y ahora lo podéis ver aquí, esperando su comidita, su latita. Y ahí están los tres guapísimos, esperando su comida. ¿Qué, chicos? ¿Tenéis hambre o qué? ¿Terry? ¿Qué? ¿Cómo estás? Mira, mira. ¿Cómo está? La mini, nerviosilla porque le va a caer la comida. Mira, guau. Aquí están comiendo más que nosotros. Nosotros comemos dos veces al día. Y ellos seis veces al día. Mira, mira, mira. La latita. Más latita. Y ellos contentos. Sí, sí, ponnos, ponnos. Ponnos más cantidad. Esa se ha acabado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y aquí los gatitos esperando su comidita. Fijaros. Los tres hermanitos aquí juntos. Parecen familia, ¿eh? Y son cada uno de una provincia. La de la izquierda, Mirina, de Cádiz. La del medio, la mini, de Albacete. Y el grandote, el osito de peluche, catalán. Bueno, que os aproveche mucho. Así que se ha vuelto un señorito. Ahora quiere que se lo demos así. Así. Se está fijando mucho en los otros platos. ¡Ah! Que queda su dosis de aceite. Su dosis de aceite que esa le encanta. ¡Mmm! ¡Qué rico que está! ¡Ah! 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 Gracias.